No hay un lago negro Ni un lago blanco, ni un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto No hay un campo negro, ni un campo blanco, ni un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se va hiriendo Que se va besando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello negro No hay un cielo negro, ni un cielo blanco, ni un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco Hay solamente sendero llano, sendero llano No hay un mundo negro, ni un mundo blanco, ni un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se va hiriendo Que se va hiriendo Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisle cuello blanco